Hola mis bellas, bienvenidos un día más al canal para las que no me conocen y son nuevas por aquí pues yo soy Roxy Bella, no saben lo contenta y agradecida que estoy tanto con mis chicas del team como por Papito Dios por darme la oportunidad de comenzar este 2018 con buen pie. Estoy contentísima por muchísimas razones pero las más especiales para mí es que gracias por su apoyo desde el primer día en que empecé a subir mis videos de YouTube hasta la actualidad son la razón de este canal. Así que gracias a eso estamos muy muy cerquita de ser un millón de bellas. No saben lo agradecida y feliz que estoy por todas esas bendiciones que ustedes me dan día a día con esos lindos mensajes que me escriben, con cada like que le dan a mis videos y por compartirlo con todos sus familiares. Así que como pueden ver tenemos nueva resolución este 2018 para que puedan ver todo espectacular. Así que tú que me estás viendo detrás de esa pantalla muchísimas bendiciones, que este año esté lleno de muchos éxitos, de prosperidad y lo más importante de todo, de salud. Les envío un besote inmenso, pero ahora sí comencemos con este video. Y como pudieron ver en el título, en este video vamos a ver qué tan importante o qué tanta influencia tienen las brochas en tu maquillaje. ¿Será que en realidad necesitas unas brochas muy costosas para poder realizar un maquillaje como toda una profesional? O quizás no es tan importante, sino la práctica que le des día a día. Eso es lo que vamos a descubrir en este video. Las brochas que adquirí para hacer este tutorial son estas que están aquí. Como pueden ver tienen un degrado de tono de amarillo a rosadito. Las obtuve de la página de Aliexpress. Es una página bastante famosa, creo que a nivel mundial, porque puedes comprar tanto al de tal como al mayor. Tienen un precio de 12 a 18 dólares. Es bastante accesible comparado al resto de las brochas. Porque si lo comparamos con unas de Sigma, que son las que yo normalmente utilizo, Sigma tiene brochas que cuestan hasta 20 dólares. Y si nos vamos a las más económicas, están dentro de un dólar a 7 dólares más o menos. Así que por el precio de 12 a 18 dólares te puedes llevar unas que contienen 16 brochas. Lo que vamos a ver en este video es qué tan buenas son esas brochas y si en verdad podemos hacer un maquillaje así de bonito con unas brochas súper económicas. Todas estas brochas vienen bien protegidas. Como pueden ver, trae un forrito. ¡Ay, están súper lindas! Para proteger todas las celdas y que no se vayan a doblar o dañar. También trae este plástico para proteger su mango. Miren si estas brochas no son una hermosura. Los colores están bastante, bastante lindos. Y se puede sentir que su textura es como plástico, si no me equivoco. Y esto es como de metal. Sin embargo, vamos a probar la calidad de la brocha. Y si los pelitos no se salen, porque eso es bastante importante. ¿De qué te vale tener unas brochas de 12 a 18 dólares si te van a durar solo un mes, dos meses o tres meses? Si te duran más de seis meses quizás es una buena inversión. Los pelos tampoco se arrancan y no están abiertos. Así que eso es bastante importante. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con el maquillaje. Ok, aquí me tienen mucho más cerquita. Así que lo primero que voy a hacer es peinar mis cejas como siempre lo realizo. Y para eso voy a estar utilizando esta brochita que es la número 10. Y ahora paso con la brocha número 10. Con esta voy a estar rellenando todas mis cejas. Al ser una brocha sintética pueden trabajarlo tanto con sombra como con gel. Y voy a empezar a rellenar pero haciendo pequeños trazos. Como paso opcional yo te recomiendo que limpies tus cejas porque se va a ver mucho más lindo. Y eso te lo voy a demostrar. Pero primero lo que tienes que hacer es buscar el corrector que tengas a tu alcance. Y en tu casita no es necesario que compres el que yo tengo. En esta oportunidad estoy utilizando este que es el de la marca de L'Oreal de infalible. Con la brocha número 15. Y ahora con la brocha número 4 lo que voy a pasar es a difuminar todo el corrector que me apliqué. Y así quedaría la diferencia de una ceja y la otra. Hasta este punto estas brochas me han funcionado bien. Pero ahora vamos a pasar con las sombras. Voy a volver a utilizar el corrector que les mostré que es de la marca de L'Oreal. Sin embargo no se preocupen porque todos los productos van a estar abajito en la cajita de información. Con la misma brochita número 4 voy a aplicar el corrector en todo el párpado de mi ojo. Para poder trabajarlo sin ningún tipo de problema. Y que las sombras tomen mucho más pigmento y se adhieran mejor. Ahora van a sellar este corrector con cualquier polvo compacto que tengan. Una sombrita o polvo translúcido. Y la brocha que voy a estar utilizando es la número 13. Ahora si viene como que la prueba definitiva porque hasta aquí todo ha sido bastante facilito. Y ha funcionado muy bien. Voy a estar utilizando esta paleta que es de la marca de NYX. Y voy a empezar a aplicar este color en la cuenca de mi ojo como tono de transición. Con la brocha número 16 que tiene una forma angular. Ningún problema para aplicar el tono de transición. Todo muy bien. Pero ahora vamos con el segundo color. Lo que sí me acabo de dar cuenta es que para los ojos para aplicar tonos de transición. Para aplicar sombritas en la cuenca solamente trae dos brochitas. Que son la número 6 y la número 16. Ahora voy con la brocha número 6. Y me voy a estar aplicando este marroncito. Hasta aquí todo va muy bien. Pero ahora voy a seleccionar un tono más oscuro. Y va a ser este tono negro. Para aplicarlo en la parte externa del ojo. Voy a quitar un poco el corrector. Y voy a marcar solo en la parte central de mi ojo como para limpiarlo. Y la verdad es que ya el maquillaje así se ve bastante lindo. Y para darle un toque más de color. Lo que voy a hacer es utilizar una sombrita con un poquito de brillitos. Y voy a trazar un delineado. Si tú no sabes cómo hacer tu delineado. Pues por aquí voy a dejarte un videíto. Y también en la cajita de descripción. Donde te explico los truquitos que puedes hacer para que te quede perfecto. Mientras tanto en dos segundos ya tú verás el delineado. Y así quedarían los dos ojos. Ahora lo que voy a hacer es ponerme unas pestañas postizas. Ahora vamos con lo que sería nuestro rostro. Y lo que voy a empezar a hacer es aplicar un primer. Y voy a estar utilizando este de la marca de ELF. Y la base que me voy a estar aplicando va a ser la de Revlon Color Stay. Vamos a utilizar la brocha... Vamos a utilizar la brocha número 2 que es en forma de Kabuki. Perfecta para aplicar las bases. Y me la voy a poner directamente en el rostro. Y vamos a pasar a difuminarla. A ver, lo que tengo que decir en cuanto a la brocha sintética es que si lo arrastras demasiado fuerte se te levanta el producto. Así que cuando la estés aplicando tiene que ser bastante suavecito. Porque si lo llegas a arrastrar el producto se te va a mover. Y eso no es lo que queremos lograr. Ahora vamos a pasar con lo que sería el corrector. Y voy a seguir utilizando la paletica de L'Oreal, la infalible Total Cover. Y me voy a estar corrigiendo con la brocha número 4. Ahora voy a pasar a contornear con una tonalidad oscura. Como ya no voy a aplicar corrector, la misma que utilicé para aplicarme los tonos claros es con la que voy a aplicarme los tonos oscuros. Para vernos mucho más veltadas. Ahora vamos a pasar a difuminarlo. Y lo que sí me puedo dar cuenta es que para difuminar estos productos en cremas no hay una brocha. Ya que estas son muy suavecitas y no nos van a ayudar a que esto se entremezcle. Así que para mí, aparte de estas brochas, deberías de comprar una esponjita. Y con estas sellar los contornos, aplicar los polvos y aplicar el rubor. Pero no hay una en el kit que te ayude a difuminarlo. Y ahora voy a sellar todo lo que me coloqué en crema. Y para eso voy a estar utilizando un polvo traslúcido. Y sin duda alguna va a ser este de la marca The Air Spoon. Voy a dejar este polvito aquí mientras realizo la parte inferior de los ojos. Voy a seleccionar una de las brochas que he utilizado, pero me va a funcionar muy bien. Y es la número 5. Y voy a tomar un rosado para aplicarlo en la parte de abajo de mis ojos. Ahora voy a tomar uno más oscuro y va a ser este. Y al comienzo de mis ojos voy a aplicar un poquito más de brillo. Y voy a utilizar esta sombrita que está aquí, que es como tornasolada. Y para terminar con nuestra mirada, aplico máscara de pestaña. Paso a retirar todo el exceso de polvo traslúcido con la brochita número 3. Y paso a sellar los contornos con la brocha número 12, que es una brocha tipo angular. Y voy a estar utilizando el kit de la marca The Elf. Y con la brocha número 5, que fue para aplicar la parte externa, ya me aseguré de limpiarla bien. Así que voy a aplicar el tono más claro para sellar los contornos de mi nariz. Y con la brocha número 11, voy a estar aplicándome un ruborcito en todas mis mejillas. Voy a sellar todo mi maquillaje. Y con la brochita número 3, que fue la que utilicé para aplicar el polvo traslúcido, para quitarmelo, es el mismo que voy a estar aplicando el iluminador. Por dos razones. Número 1, porque no hay otra brochita para aplicar iluminador. Y número 2, porque es una brocha que está limpia y no se me va a manchar el maquillaje. Así que no hay ningún tipo de problema. Todavía vieron como tres brochas que no utilicé. Y son estas que están aquí. Y son ideales para aplicar sombras debajo de los ojos, para aplicar el labial. Así que tú le das el provecho que mejor se adapte a ti. Así que bueno, mis bellas, este ha sido el resultado final. En conclusión, con respecto a estas brochas, si eres principiante, no son unas brochas profesionales. No son brochas para chicas que están en intermedio, que les gusta maquillarse. Pienso que son unas brochas que son muy básicas para las que están comenzando a maquillarse. Si quieren un kit que les resuelva la vida, entonces este sí sería una buena opción. Aparte que su precio es bastante accesible. No es necesario que yo te diga si en realidad funcionan o no. Tú lo vistes alrededor de todo el video. Mira lo que pudimos lograr. Y si yo pude hacer un maquillaje así, utilizando estas brochas y con productos de farmacia. Porque sí, todos los productos que utilizamos no fueron de alta gama. Y mira los resultados. Así que las respuestas las tienes tú misma, si en verdad valen la pena o no. Si te gusta esta nueva sección y esta nueva resolución, entonces también dale doble corazoncito a este video. Y para conocerme un poquito más, para estar más comunicada, sígueme tanto por Instagram como por Facebook, que allí diariamente estoy publicando foticos. Te envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao, mis bellas!